Perdóname Si otra vez insisto en mi canción Del Dios de amor y siervo fiel La majestad, gran rey Que bajó y bajó y bajó Y la historia más hermosa de amor Firmó en la cruz Y con su sangre calmesí No has que vivir de mí Que por amor yo soy perdonado Que por amor yo salvo soy Cristo, me grisó Firmaste tu amor por mí El siendo rey se despojó a ser igual a mí Y murió en la cruz En mi lugar Vida eterna el prometió Y murió en la cruz Y la historia más hermosa de su amor Firmó en la cruz Que con su sangre calmesí Te lo has que vivir de mí Que por amor yo soy perdonado Que por amor yo salvo soy Cristo, me grisó Cristo, me grisó Firmaste tu amor por mí En esa cruz Que con su sangre calmesí Mgrisó Una cruz Que con su sangre calmesí Cierre ocho Firmaste tu amor por mí Y murió en la cruz Y murió en la cruz Y murió en la cruz Amón, murió en la cruz ¡Gracias por ver! 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 Que él te viera amar Mas por su gracia me quiso salvar Imerecedor Soy de su perdón y de su amor Que mostró dormir la cruz Mi buen Jesús Sublime gracia Que a mí me transformó En mis pecados que me se acordó No había nada en mí Que él te viera amar Mas por su gracia me quiso salvar Imerecedor Soy de su perdón y de su amor Que demostró dormir la cruz Mi buen Jesús Y por siempre agradeceré Soy de su perdón y de su amor Que mostró dormir la cruz Mi buen Jesús Amén 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 ¡Gracias! 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 Y yo... ...dispuesto... ...a todo cambiar... ...mi Señor. Mucho ya me esforcé. Y del todo, no he podido vencer, mi Señor. Pero se que hay En Ti, Señor, en Tu Espíritu hay pasión. Ven, enciéndeme, llénarme de Tu presencia y Tu poder. Y que el fuego de Tu Espíritu en mí lo pose, así yo venceré. Mi Señor, enciéndeme con Tu poder. Espíritu, hazme recordar al Cordero que un día murió en mi lugar. Deseo del tierno calor de Tu amor que venga a borrar mi dolor. Pero sé que hay poder en Ti, en Tu Espíritu hay pasión. Ven, enciéndeme, llénarme de Tu presencia y Tu poder. Y que el fuego de Tu Espíritu en mí repose, así yo venceré. Señor, enciéndeme con Tu poder. No puedo cogear, no puedo cogear. Yo solo fallaré, más de Tu poder. Hay libertad. Hay libertad sin igual, Señor. Señor, ya no quiero más fallar. Yo prefiero en Ti confiar. Enciéndeme. Enciéndeme, lléname de Tu presencia y Tu poder. Y que el fuego de Tu Espíritu en mí repose. Y que el fuego de Tu Espíritu en mí repose, a Ti yo venceré. Mi Señor, enciéndeme con Tu poder. Ven, enciéndeme con tu poder. Ven, enciéndeme con mi amor. Este nuevo día lo hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en el Te Amo Jesús. Te Amo Jesús 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 Te Amo Jesús